Los seguidores del Rey de Zacatepec, es verdad, y los hermanos Luz Divina de Tecpan, Guatemala. Dios bendiga a los varones que ejecutan los instrumentos. Y también, Dios que nos bendecir. Así que, que han, sijón jo momento a la palabra. Y con alguien que cuene cuya capondo bien, gracias. Que capaz, lecturar jo momento la palabra del Señor. Que acarricurilo a la jucijri Dios. Para el libro de Éxodo, en su capítulo 3, su verso 13, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Ellos me van a preguntar cómo se llama y entonces qué les voy a decir y Dios le contestó. Yo soy el que soy y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Palabra del Señor. Punto importante. La iglesia en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia en el Antiguo Testamento, escogido de Dios, era el pueblo de Israel. Ritinamit, iglesia para el tiempo antiguo Areri, pueblo de Israel. Y remensajero para el tiempo del Antiguo Testamento, Arele Profetas. El Antiguo Testamento y la iglesia en el Antiguo Testamento, Arele Profetas. Dios. Por eso escata la palabra de Moisés cuando se quise. Y para el tiempo antiguo Areri, cojopalchic Dios, era bien extraño. Dios. 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 Por eso hoy Moisés se ha dicho en el malagro de Dios cuando se ha dicho en el malagro de Dios para que se ha dicho en el malagro de Dios para que se ha dicho en el malagro de Dios. Era bien confundible. Por eso, amados hermanos, la iglesia en aquel entonces servían a un Dios desconocido. Por eso la iglesia en aquel entonces... Por eso, amados hermanos, la iglesia en aquel entonces servían a un malagro de Dios. Por eso, amados hermanos, la iglesia en aquel entonces servían a un malagro de Dios. Por eso, amados hermanos, la iglesia en aquel entonces servían a un malagro de Dios para que se ha dicho en el malagro de Dios. Un malagro de Dios, Padre, Hijo que es Jesucristo y Espíritu Santo y en un solo Dios en su divinidad. Por eso, amados hermanos, la iglesia en aquel entonces servían a un malagro de Dios. La iglesia en aquel entonces servían a un malagro de Dios, la iglesia en aquel entonces servían a un malagro de Dios. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento. Desde que nació Jesucristo, ya van a conocer el verdadero Dios. La iglesia en aquel entonces servían a un malagro de Dios. La renovación. La renovación. Ya continuamos a ver que Dios es. Ya continuamos a ver que Dios es un malagro de Dios. Ya continuamos a ver que Dios es el malagro de Dios. Dios la que chache le fue Dios que chache San Pedro Dios que chache San Juan Dale en el Diosita Es santos Es santos Y amados para ser santos Hay un solo Dios La palabra Por eso la pregunta La pregunta ¿Hasubiririridios? ¿Hasubiririquecharuwinak? ¿Hangakichokta hubiriridios? ¿Iridios siempre suan repetir? En el antiguo testamento Suan repetir Pueblo Isaías en su capítulo 45 Y su verso 5 Yo soy el Señor No hay otro Fuera de mí No hay otro Dios Yo te he preparado para la lucha Sin que tú me conocieras Para que sepan todos De oriente a occidente Que fuera de mí no hay ningún otro Yo soy el Señor No hay otro Yo creo la luz y la oscuridad Produzca el bienestar y la desgracia Yo el Señor hago todas las cosas El Dios El Dios Pero solamente Ahí viene la pregunta Sacrificio Salvador Todavía Jesús en aquel entonces Y sigue Y sigue la iglesia Que cojonic Que kichobo Que Dios Que chaguit Pero en que tam tuvi Que ta am Chirag Sacrificio Pero jachín Ricanos Sacrificio Que colok Pari makaj Que colok Pari jastaj Que colok Pari pecado Pero todavía Que tam tu Hachachin Ricanos Sacrificio Vale Génesis 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 En su capítulo 22 Su verso 7 Abraham tomó la leña Para el holocausto Y la puso Sobre los hombros De Isaac Luego tomó El cuchillo Y el fuego Se fueron Los dos juntos Poco después Isaac le dijo A Abraham Padre Que quieres Hijo Contestó Abraham Mira dijo Isaac Tenemos La leña Y el fuego Pero donde Esta el cordero Para el Holocausto Dios Se encargará De que haya Un cordero Para el Holocausto Hijito Respondió Su padre Y siguieron Caminando Junto La pregunta La pregunta De la iglesia En el Antiguo Testamento Pasado Años Tras Años Hace Mil O dos Mil Años La pregunta De Isaac O Postrado En el Altar Jesús Sacramentado El que Hizo El Sacrificio Por Nuestros Pecados Quizás La gente Supuestamente Supuestamente En aquel Entonces Tendría Que morir Un hombre Para que El plan De Dios De Dios Por Eso La iglesia De hoy La iglesia Católica Una Iglesia Que cree Un solo Dios Una Iglesia Que cree A un Jesús Muerto Y Resucitado La iglesia Católica Que van Creer En una Iglesia Apostólico La iglesia En el Antiguo Testamento Kiki Duda La Israel La Iglesia En aquel Entonces Tanto La Duda De la Gente En aquel Entonces Ahora En la Actualidad Kapanampe Le pregunta ¿Será Que Verdaderamente Estamos Sirviendo A un Dios Verdadero En Tres Personas Y Un Solo Dios O Todavía Que Can Cambiar A Dios O Todavía Una Duda O Todavía Que Dios Fuera De Cristo Fuera De Nuestro Padre Celestial Makhchik Makhchik Kajalán Le Wina En Aquel Entonces Solo Oían La Voz De Dios Pero No Lo Conocian Que Tam Tu Wach Che Ulu Chabash Kikito Ahora O Tal Vez Que Quiltu Wach Janim Che Ur Chabash Kikito Pero O Si Testigo Que Vint Che Ch Chilo Chul Paru Wach Chule Chilo Chrib Chwer Cruz Y Chilo Chastajik Los Doce Apóstoles La Iglesia En El Nuevo Testamento Doce Apóstoles Por Eso Hare Una Junquitud Does Ritom Co Ním Oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La iglesia en el Antiguo Testamento. La respuesta. 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 esperaba en Atenas así las y Timoteo se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios y cada día discutían igualmente en la plaza con los que ahí se reunían también algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él unos decían de que habla este charlatán y otros parecen que es protagonista de dioses extranjeros esto lo decían porque Pablo les anunciaba la buena noticia acerca de Jesús y de la resurrección entonces lo llevaron al areópago y le preguntaron se puede saber que nueva enseñanza es esta que tú nos traes pues nos hablas de cosas extrañas y queremos saber qué significan y es que todos los atenienses como también los extranjeros que vivían allí sólo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades Pablo se levantó en medio de ellos en el areópago y le dijo atenienses por todo lo que veo ustedes son gente muy religiosa pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos he encontrado un altar que tiene escrita estas palabras a un Dios no conocido pues bien lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor de los cielos y de la tierra no viven en templos hechos por los hombres ni necesita que nadie haga nada por él pues él es quien nos da a todos la vida el aire y las demás cosas no viven en templos Dios desconocido Dios desconocido Dios desconocido Dios desconocido Dios desconocido Así que hermanos amados Este mensaje Bastante Y valga la pena No podrás ser bien A dos señores No podrás ser bien A dos señores Amarás al mundo Amarás a Dios No podrás ser bien Amarás A otros dioses Amarás a Dios No podrás ser bien Fuera de mí No hay otro Dios Mi nombre es El Dios de Abraham Dios de Jacob Dios de Isaac Quien hizo los cielos Y la tierra Quechari Dios Amarás a Dios Amarás a Dios Amarás a Dios En total pilgramped Cojonelab hoy en día se llama Jesucristo Y Él es el que aboga por nosotros Si pecamos abogado tenemos con el Padre Por medio de Jesucristo Y la iglesia católica adora a un Cristo Resucitado no muerto Dios de los católicos Ubi Jesucristo Chito Arela ca Dios Pajunchi Dios Por favor cachalad Una gran enseñanza hecho en la vida de Tomás Tomás se aseguró todavía La castigza de Jesucristo Tiene tantas Tiene tantas porque no es que La Tijahue, hombre, en la iglesia, en la santa misa, te da vida, pero vida en abundancia, en la santa Eucaristía. El Dios de los católicos, se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es tu papá? ¿A quién debes de obedecer? Entonces, ahí estamos en el punto. El Dios de los católicos, se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es importante que van a entender la palabra. Los patriarcas, los sacerdotes, los sacerdotes. El gran sumo sacerdote, de todos los sumos sacerdotes que han venido, han venido muriendo porque no son eternos. El Dios de los católicos, ellos están en el partido. ¿Y antes que van a ofrecer? Y antes que van a ofrecer, les harán un sacrificio. Jesús porque es eterno Él es el principio y el fin el alfa y la omega la Biblia por eso la palabra fuera de Dios ya no hay otro Dios el problema a veces la iglesia católica a un Dios que se basa en los diez mandamientos los diez mandamientos en el antiguo en el antiguo el mandamiento el diablo también dice Dios mismo Jesucristo adorará solamente tu Dios Así hermanos amados, Amados amados, Amados amados, Amados amados, Amados amados, antes y pregunta a subir y dios a subir el colonel gabiak de chichonche colonel a porque ya salas y ya está aquí capé china pero ya chuan hijos garritin a mí capé china chuto y chiqueles que han usado a chacar según su palabra para el apocalipsis he aquí a la puerta mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra la casi chichiquiak uxuk dios guincha que esta dios y guincha que esta dios un guetan tawad saber interixta y gila así que practiquemos pues la iglesia católica se basa sobre una iglesia apostólica testigo xquiló xquichapó palpablemente de maestro xe warruk y que quipij no xquiló hombre xquastají hasta xquastají xquiló xquachinaxu y oxxu gejachó wakampuirixiuk cuando xquambichavos le e testigo por eso que hink chapan creer en un dios y jesus xquibichari tomas xquitzawetch tomas xquaxa wakampuirixiak xquastajna wiknax na kofok xquilló xquiló xquiló xquiz y que ampli palmas a la palabra de Dios. Bien, que manca no que extender una invitación, hermanos. Gracias por ver el video. No, basta con que se coloquita a usted, Dios. Un canto que va a terminar y que va a estar con el gusto de no cantar con este ministerio. Que va a encantar un canto cubir, algo está descendiendo. Algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo. Desde el trono de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo. Algo está descendiendo, algo está descendiendo. Algo está descendiendo, algo está descendiendo. Algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo. Algo está descendiendo. Algo está descendiendo, algo está descendiendo. Está descendiendo desde el trono de los cielos Siento un fuego que me está quemando Mirito Santo se está bautizando Siento un fuego que me está quemando Mirito Santo se está bautizando Fuego, fuego, caer en el cielo Fuego divino está quemando Fuego, fuego, caer en el cielo Fuego divino está quemando Aleluya Sí, aleluya Mirito Santo se está bautizando Y no me canso Santa los enfermos Desde los demonios Si eres Este es el Cristo Yo predico Y no me canso Santa los enfermos Desde los demonios Calmar la lluvia Y la eternidad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré En tu corazón Y yo le alabaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Domingo Marroquín, hermano Pascual Tais, Los Ángeles, Radio Nojival Estéreo, Manuel Warchar Izquierdo, Los Ángeles, Chuyá, Doce, Quintal, Txim, Arela, Lestrijo, Faif, Inge, Jabelador, Samuel, Salam, Ares, Ano, Invitar, la hermana Solisa, Isabel, que hayan de fuertes aplausos que fue al hermano, cumplir, que van a colaborar y que dio su emoción. Gracias. 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 Amén. Gracias.